¿Por qué cuando eres mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos? ¿Qué es un escándalo? Dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiereme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiereme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría, a donde nadie nos quiera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiereme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar No saber amar ¡Gracias!